Y hoy voy a tomar un camino diferente, un poquito más de historia quizás, pero para que todos vayamos sumando elementos a la comprensión de lo que estamos haciendo. Se recordarán que hace ya mucho tiempo, un año y medio quizás más, tuvimos una serie sobre la Reforma Protestante. Y entonces estudiamos a los precursores de la Reforma y hablamos de Wycliffe y de Hughes y después llegamos a Martín Lutero y después a Juan Calvino y a Zwingli y después pasamos al siglo XVIII porque Juan Wesley francamente es un personaje de todo el siglo XVIII porque nació en 1703 y murió en 1790, o sea que prácticamente todo el siglo XVIII. Y entonces llegamos a Wesley y ahí nosotros fuimos tocados en nuestro corazón y nos enamoramos del ministerio de Wesley y de lo que Dios hizo en su vida y a través de su vida. Entonces voy a contarles un poco hoy y quisiera también que tocáramos el tema de la teología de Wesley y que tocáramos varios temas adentro de esa teología. ¿Por qué estoy tan interesado en Wesley? Porque después de que estudiamos nosotros juntos a todos los personajes que mencioné de la Reforma y que se le llama a los primeros precursores de la Reforma, siglo XIII, XIV, la Reforma propiamente dicha en el siglo XV, XVI, perdón, siglo XVI y luego llegamos al siglo XVIII y ya es la post-reforma y ahí tocamos a Wesley. Ahora, el movimiento de Wesley nos emociona muchísimo y hoy voy yo a contarles por qué. Y quizás la suma final de todas esas emociones es la frase que ustedes me han escuchado una y otra vez cuando le pidieron el informe de los grupos de santidad a Wesley, dijo somos una compañía de personas que se reúnen con el propósito de recibir la exhortación que procede de la Palabra de Dios, orar juntos y auxiliarnos mutuamente en nuestro esfuerzo en pos de la salvación. Entonces a mí me parece que esa frase en realidad encierra todas las metas que podamos nosotros tener y por eso hoy quisiera ir un poquito a la historia y también a la teología de Wesley antes de pasar a una segunda parte que tengo aquí para ustedes si es que nos da tiempo. Entonces, Wesley era un ministro anglicano desde muy joven porque su papá era un ministro anglicano y su abuelo fue un ministro anglicano por el lado paterno y el bisabuelo por el lado materno y su mamá, si bien en ese entonces no existían las mujeres pastoras o mujeres ministros, ella era una ministra en sí misma. Ellos tuvieron 19 hijos, 10 de los cuales vivieron y la señora se llamaba Susan Wesley y ella le enseñó a sus hijos a leer con la Biblia, así que mantenían un devocional diario dos veces al día y literalmente él recitaba la Biblia de memoria porque la había aprendido verdaderamente desde niño. Así que la vida de Wesley se divide en tres partes, la primera se refiere a sus estudios, fue un niño aventajado, la mamá lo educó, los papás lo educaron muy bien, así que luego de ir a la escuela asistió a la Universidad de Oxford, ahí tuvo un encuentro con su vocación, etcétera, fue ordenado y fue ordenado ministro en la iglesia anglicana. Joven, decide ser misionero, se embarca en un viaje misionero hacia Estados Unidos y va a lo que hoy en día es el estado de Georgia y su sueño es evangelizar a las tribus indígenas americanas. Sin embargo, cuando ven su nivel de educación le piden que mejor sea el ministro ahí en la ciudad. Él quería salir de la ciudad pero lo detuvieron y se quedó ministrando en Sabana. Su hermano y otro grupo que iban también ejercían más el evangelismo y él ejercía más el pastorado. Él no se imaginó nunca, pensando que era un ministro ordenado y pensando que estaba ya de misionero, no se le ocurrió nunca que iba a ir a recibir el desafío de su vida y el desafío de su vida es que se encontró ahí en el estado que ahora es Georgia, se encontró con otros misioneros moravos y uno de ellos le cuestionó acerca de su salvación. Tal vez la palabra cuestionó suena mal, discúlpenme. Le hizo la pregunta y le dijo que si él tenía la certeza de ser salvo y de tener a Cristo en su corazón y lo que le sembró fue una duda profunda, lejos de una certeza, él empezó a pensar si de verdad él tenía a Cristo en su corazón. Con esa sinceridad termina la primera etapa de la vida de Wesley, regresa a Inglaterra, allá se reúne con unos ministros moravos, conoce al conde von Zinzendorf, va a Herrnroth, allá en Alemania, bueno, Bohemia, lo que ahora es República Checa y inicia una serie de conversaciones profundas, sinceras y entonces se da cuenta que en realidad no es salvo, que él no tiene lo que se llama en la Biblia el nuevo nacimiento. Hay una famosa iglesia que se llama Alders, que he hito Puerta de Alders, en la ciudad de Londres y él asiste a uno de los cultos en la noche y el predicador moravo, los moravos son una denominación, no es muy grande, pero es una denominación muy importante en la historia del cristianismo. Así que asiste a la iglesia por la noche y no ha empezado la prédica, sino que todavía están leyendo el prólogo de la carta, perdón, del comentario de Martín Lutero a la carta a los gálatas del apóstol Pablo. Y cuando están leyendo el prólogo, o sea, la dedicación o la explicación en realidad, la explicación que Martín Lutero hace de lo que va a ser comentar la carta. Dice que su corazón recibió un calor que nunca había experimentado y tuvo la certeza de que Dios le salvaba y nació de nuevo. Esta es la segunda parte, entonces, en la vida de Juan Wesley. Desarrolla su teología, como se imaginarán, era un hombre muy educado, en todo sentido. Muy educado, si el abuelo fue ministro, el papá ministro, el bisabuelo ministro, la mamá, luego ir a estudiar, luego ser ordenado, era muy educado. O sea, era un teólogo de primera. Además, tenía un don muy grande, él y su hermano, para la composición y para la música. Hay quienes usan una expresión coloquial muy linda que dicen, los Wesley evangelizaron en Inglaterra cantando. Porque la mayoría de los himnos fueron compuestos por ellos. Si no por Juan, por Carlos. Carlos es el hermano menor de Juan Wesley. Y ambos eran compositores, tenían la habilidad, el don de la música y además el de la composición. Los himnos son algo extraordinario, algo fantástico. Esta tercera época en la vida de Wesley da inicio por las necesidades. Él desarrolla una teología de la que yo quiero hablarles el día de hoy. Y el desarrollo de esa teología, si me da tiempo voy a leerles, cómo la llevó a la práctica. Y es muy importante para nosotros. Comienzo por el contexto histórico. La Inglaterra del siglo XVIII, 1700, voy a ponerle 80, hasta 1860 más o menos, 80 años más o menos, es lo que nosotros comúnmente estudiamos en historia y se denomina la revolución industrial. ¿Qué es lo que significa? Que de una sociedad eminentemente agrícola, dedicada a la agricultura, una sociedad segmentada, en el sentido de que las ciudades son pequeñas y la gente está en el campo, porque ahí produce y ahí vive, vienen las invenciones, la tecnología, se genera la máquina de vapor, se generan las máquinas de textiles y todo esto que era artesanal y que hacía una persona y que tardaba en hacer, imagínense ustedes, no se me olvida la palabrita para lo que le hacen a la oveja, esquilarla, esquilar la oveja y después tejer la lana, hacer el hilo y después la ropa, un proceso, es una cosa larguísima. Entonces, la revolución industrial es exactamente eso, se pasa de lo artesanal a lo industrial, es decir, se inventan los telares, no los telares manuales, sino que ahora ya son con cierta energía, ahí es donde también, al mismo tiempo, las máquinas de vapor empiezan a necesitar un combustible, entonces se necesita el carbón, Inglaterra tiene carbón en abundancia, entonces crece inmensamente la minería, porque se necesita el carbón para las máquinas, para el tema de la revolución industrial, se empiezan a generar todo tipo de industrias y entonces se produce una inmensa, inmensa crisis. Miren qué parecido a lo nuestro, se van a dar cuenta qué parecido al tiempo que vivimos nosotros. Ellos tienen una revolución que se llama industrial, pero en realidad califica de una revolución tecnológica, que nosotros ahora al tecnológico creemos que todo sea relativo al tema de la computación, es distinto, tecnología es tecnología, sea para hacer candelas de cera o para lo que sea. Tienen la revolución industrial, genera dos fenómenos o tres, fenómenos sociales muy dolorosos, voy a ponerlo. Número uno, hay una inmensa migración del campo a la ciudad, porque las personas dicen, bueno, prefiero irme a una mina o a una textilera o me prefiero ir a una fábrica y entonces migran y la ciudad no tiene capacidad ni estructura para recibir a todas esas personas. Entonces la ciudad está a punto de colapsar, pero dejemos la ciudad y pensemos en la iglesia. La iglesia no reacciona, estoy hablando de la iglesia de Inglaterra o iglesia anglicana de la cual Juan Wesley era ministro. La iglesia no lo piensa, no lo ve venir, no está pensando en el futuro, está pensando en el pasado. Entonces no está generando nuevos ministros, no está generando nuevas parroquias y parroquia no quiere decir solo iglesia en ese entonces. En ese entonces hay dos, tres niveles y en el nivel superior que es el de catedral, ahí hay colegio para niños, hay hogar para ancianos, hay hospital para los enfermos, así es la estructura. Pero no se están haciendo nuevas, ni iglesias, ni parroquias, ni se están haciendo ministros, no reacciona la iglesia a la velocidad que está sucediendo el fenómeno social. Entonces pasan tres cosas. La número uno, la gente migra a la ciudad y tienen que vivir literalmente, ah bueno, perdónenme, como la ciudad tampoco reaccionó, no hay lugares donde vivir, la gente vive hacinada, la gente tiene que conseguir donde vivir en unas condiciones de higiene muy pobres, porque no hay infraestructura para poder sostener ese flujo de personas. Entonces sufren mucho en el sentido de donde vivir y la higiene, las enfermedades, las epidemias, la alimentación, porque hay dos fenómenos. Ahora la ciudad necesita mucho más comida porque hay mucho más gente y hay menos gente en el campo produciéndola. Es un problema social. Segundo problema, es religioso. La gente no tiene a dónde asistir, entonces con tanto sufrimiento, con tantas privaciones y sin que la iglesia esté preparada o lista para poderlos en realidad recibir, entonces se genera un crecimiento de vicio, especialmente alcoholismo, prostitución, robos, se genera una descomposición social. Y aquel país que tenía una tradición cristiana, una tradición evangélica, ese país de Wycliffe, ese país de Tyndale que siglos antes fundaron el país sobre el Evangelio, empieza a tener un gran deterioro en el tejido social. O sea que los que tienen mucho dinero porque todo era, acuérdense que hay realeza, entonces todo es heredado, entonces los ricos se hicieron inmensamente más ricos, las fábricas obviamente eran de ellos y los pobres se hicieron inmensamente más pobres. Entonces tenemos una sociedad muy lastimada, voy a decir, el tejido social se lastima, se duele, se resiente y tenemos un inmenso crecimiento de vicios, voy a decirlo de esta manera, me voy a dar la libertad de decirlo, se apartaron muchísimos del cristianismo, entonces la sociedad está pasando unos problemas inmensos. Y en este momento en particular brota Wesley. Wesley tiene una teología, como la tenemos todos, tiene una formación en su mente, además de su corazón, tiene por supuesto la formación que procede de la Biblia, pero cuando hablamos de una teología personal, hablamos nosotros de la interpretación que la persona le da a la Biblia, todos tenemos la misma Biblia, pero es diferente la interpretación de San Agustín de Hipona, allá en el siglo III, que la interpretación de Martín Lutero, allá en el siglo XVI, y es bien diferente que la interpretación, por ejemplo, de los teólogos estadounidenses del siglo XIX y XX. Entonces, yo quiero hablarles hoy de Wesley. Wesley vive este problema social, vive la pobreza, vive el apartarse de la iglesia y del evangelio, pero hay una tercera cosa que está oprimiendo a la sociedad. La clase pudiente, la clase rica, se está haciendo inmensamente rica y está abusando del sistema. Entonces, el sistema se corrompe y funciona solo a favor de unos. Ahí tenemos instituciones muy difíciles, como por ejemplo, la institución de la esclavitud. Ahí tenemos sistemas injustos, los llama Wesley. Y si ustedes lo piensan, como dice Salomón, todo se repite, no hay nada nuevo bajo el sol, si lo piensan. Es exactamente similar a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, él se enfrenta con la injusticia y empieza a resentir el hecho de que nota que la iglesia está inclinada hacia la realeza y no inclinada hacia el pueblo. Entonces, él mira la necesidad del pueblo con su interpretación y su teología de la que voy a hablar ahora y mira la necesidad, número uno, de salvación para estas personas apartadas de Dios. Número dos, ayuda personal para ellos en todo sentido, desde hospitales hasta casa, hasta todo. Y está viendo que los más vulnerables, quiere decir los ancianos y los niños, sufren enormemente. Entonces, él desarrolla su teología y voy a hablarles de dos elementos. Un elemento es la cristología de Wesley y el segundo elemento, la sorteriología. Suena muy complicado, pero no lo es. Obviamente, la cristología es la parte de la teología que se dedica de Cristo. Lógico, ¿no? ¿Cómo entiendo a Cristo? Básicamente, vamos a hablar de él, ¿cómo entiendo el rol de Cristo? Entonces, él está con los padres de la iglesia, con la interpretación de los apóstoles, con lo que nosotros leemos y entiende perfectamente que Cristo es Dios, que Dios envió a su hijo al mundo por amor, que Dios se encarnó y nació de una virgen, que Cristo y el padre son uno, al mismo tiempo que son dos, pero que Cristo fue hombre totalmente humano y divino totalmente Dios y que se necesitaba que eso sucediera por dos razones. Número uno, porque así lo dispuso Dios y así lo prometió Dios desde el principio de Génesis. Y número dos, porque Cristo fue en obediencia suprema al sacrificio a la cruz con el objetivo de salvar al ser humano. Él lo entendía perfectamente, idéntico que lo comprendemos nosotros. Pero tenía varios elementos muy importantes para nosotros. En la Cristología de Wesley hay varias etapas y en esas etapas el Señor Jesucristo viene, número uno, para salvarnos. Él lo decía de esta manera, para librarnos del fuego del infierno, porque todos somos pecadores, como lo dice Pablo, por el pecado de uno, Adán, entró el pecado en todos. Entonces, somos pecadores, nacemos concebidos en pecado, en maldad y destinados al infierno, así nacemos. Entonces, él entiende el sacrificio de Cristo para salvarnos, número uno, pero no lo mira solo así, salvarnos es solo la primera parte, es decir, voy a decirlo de esta manera, muy simplista, pero lo voy a decir así, salvarnos del infierno, rescatarnos, ya no vamos al infierno, pero eso es muy corto, dice él, no solo nos va a salvar del infierno, sino que nos va a cambiar el corazón. Cuando el Señor nos cambia el corazón, y hay un énfasis muy grande aquí, ya no va a estar el hombre, el hombre, el ser humano, inclinado al pecado, ni va a ser esclavo del pecado, porque tal como Calvino o como Tomás de Aquino o como Sagagustín, él entiende perfectamente que el ser humano sin Cristo es un ser totalmente depravado, no hay nada bueno en el ser humano, y entonces, miren su entendimiento, su entendimiento sociológico, entonces él dice, el pecado se manifiesta de muchas formas, pero el pecado en el poderoso se manifiesta manipulando la sociedad, entonces, el pecado genera una sociedad, voy a decir, esta no es palabra de él, sino mía, perversa, o pervertida en el sentido de que esclaviza a unos a favor de los otros, entonces, él mira la sociedad, la sociedad inglesa obviamente donde él vivía y la mira como una sociedad injusta, la mira como una sociedad que tiene sistemas injustos que fueron generados o creados por el pecado, voy a darles un ejemplo muy fácil de entender, la codicia genera, por ejemplo, la esclavitud, ¿verdad? el deseo de ganar dinero esclaviza al ser humano y se pierden los escrúpulos en favor de ciertos intereses, bueno, eso es lo que él llama sistemas injustos y él piensa, número uno, la salvación de Cristo me salva del infierno, la salvación de Cristo me cambia, me saca debajo del pecado o de esa depravación humana, número tres, la salvación de Cristo me permite a mí cambiar mi manera de pensar, transformar mi entendimiento y en otras palabras y usa la palabra, esta palabra la usa, quiere decir que la salvación transforma al ser humano, entonces la salvación es la única, el único camino para la transformación de la sociedad, esa cristología de él es clarísima por etapas y pasamos al tema de la salvación sorteriología, pasamos al tema de la salvación y ahí él lo elabora todavía más, entonces dice yo soy salvo, número uno, me libré del infierno, me libré del pecado, número dos, Dios me quiere para que yo le sirva, para lo que yo existo es para servir a Dios y aquí entra esta palabra verdaderamente emocionante que él le dio toda vida y todo su movimiento se basó en eso que es el tema de la santidad, entonces él dice todos los días que yo vivo con este nuevo corazón que Cristo me puso porque quitó el de piedra y me puso lo de carne, todos los días que yo vivo con este corazón nuevo, todos esos días los debo vivir para mi Señor y todos los días la gracia de Dios va a venir sobre mí para permitirme que yo crezca en santidad y pasa a un punto verdaderamente interesante porque hasta aquí todo, todo, digamos que todo lo comprendemos pero lo llevó más adelante dice, quiere decir que Dios me salvó para sacarme del infierno y del pecado, Dios me salvó para cambiarme mi corazón, Dios me salvó para ser santo, para Dios, sí pero hay algo más dice él, Dios me salvó para que entonces exista la salvación para la sociedad porque si yo soy salvo y yo soy santo y yo soy transformado entonces mi lucha es número uno servir a Dios número dos servir al prójimo y número tres cambiar todo lo que esté en mis manos cambiar de la sociedad y en ese sentido empieza a generar un verdadero movimiento que ahora lo vamos entendiendo donde es afectado el ser humano pero el fin de él por supuesto que es la salvación y servir a Dios pero tiene un segundo fin aquí en la mente que es cómo servimos a la sociedad y entonces desarrollan un evangelismo que es la expresión natural de esto porque si yo quiero servir al prójimo cuál es la primera forma de servir al prójimo cuál es la más importante pues llevar al prójimo a Cristo lógicamente pero no basta ahí él rescata los conceptos de Santiago rescata los conceptos de los evangelios y dice necesitamos entonces ayudar al prójimo necesitamos rescatar esos niños se me olvidó contarles una cosa la gente migraba del campo a la ciudad para conseguir un empleo los empleos eran tan mal pagados que no alcanzaba además no había escuelas ni donde dejar a los niños entonces era común que una familia pusiera a trabajar a los niños desde los tres cuatro años de edad o sea que había niños de tres años de edad acarreando ladrillos en una obra para trabajar esa era la vida esa era la necesidad entonces él está pensando en los niños como les dije las personas más vulnerables siempre son los más niños y los más ancianos entonces él está pensando en esto y está pensando en los enfermos y está pensando en todas esas necesidades son un grupo de jovencitos universitarios y se reúnen con el objetivo de leer la Biblia y orar entonces alguien les llama ustedes hicieron un club un compañero y les dijo un club pongámosle los compañeros molestando dice saben como se llaman ellos el club de los santos y de ahí brota el club de santidad de ahí brota porque ellos querían servir a Dios que estaban adentro de la universidad fuera de sus clases reuniéndose a orar y a leer la Biblia y a buscar a Dios entonces así nacieron los grupos de santidad pero inmediatamente a la par de servir a Dios a la par está el concepto de servir al prójimo entonces en esos grupos recogían ofrenda y la ofrenda era para los pobres y como la Biblia dice que hay que visitar al que está enfermo y hay que visitar al que está preso y hay que ayudar al que no tiene lo hacían así y empezaron a visitar las cárceles y a visitar los hospitales y a poder ayudar los recuentos económicos son la historia contada por él en su diario porque el diario es algo verdaderamente impresionante es interesantísimo como él cuenta de que no le salen las cuentas cada semana y que entonces llegó a deber 40 libras y que esto era una fortuna pero que Dios de alguna manera lo proveía y como estaban ellos todo el tiempo interesados en que lo que tenían era para darlo era para sembrar entonces muchos de estos elementos resuenan en nuestro corazón el tema de la salvación el tema de la santidad el tema de la transformación personal y el tema de la transformación social y esto los llevó yo no sé si quieren que lo lean me voy a tener media hora o 40 minutos de leerlo o lo leen ustedes pero no me temo que no sé si lo leen creo que se los voy a leer creo que vale la pena si se cansan me avisen y paro le hicieron una pregunta a él ah bueno perdón entonces le llamaron los grupos de santidad pero pronto también le pusieron metodista y así se conoce se conoce la denominación de Wesley como los metodistas y los clubes de santidad fueron el origen mejor voy a dejar que él hable y se los voy a leer se llama el carácter de un metodista y comienza con Filipenses 3.12 que dice no que lo haya alcanzado ya al lector desde que el hombre fue conocido en el mundo esto está escrito por él desde que el hombre fue conocido en el mundo muchos se han sentido confundidos al tratar de saber qué es un metodista cuáles son los principios y la práctica por los que son reconocidos por este nombre y cuáles las marcas distintivas de esta secta de la que se habla en contra en todas partes como en general se estima que yo soy capaz de dar la versión más clara de esto dado que he sido uno de los primeros en ser llamado así y quien supuestamente dirige a los demás se me ha pedido de todas las maneras imaginables y con toda seriedad que me decida hacerlo cedo pues a la insistencia de amigos y enemigos y ofrezco el informe lo más sinceramente posible en la presencia del señor y juez del cielo y la tierra de los principios y la práctica que distinguen de los demás a los que son denominados metodistas y digo los que son denominados metodistas porque debe tenerse bien en cuenta que este nombre no es uno que ellos mismos hayan escogido sino que les ha sido impuesto como una forma de oprobio sin su aprobación ni consentimiento el mismo fue fue aplicado por primera vez a tres o cuatro jóvenes en Oxford por el señor John Bingham en ese entonces un estudiante de la Iglesia de Cristo en alusión tanto a una antigua secta de médicos que enseñaba que casi todas las enfermedades podían ser curadas por un método específico basado en la dieta y el ejercicio como por el hecho de que observan un método más regular de estudio y comportamiento del que era usual en los de su edad y posición social por cierto que me regocijaría tampoco ambicioso soy de ser la cabeza de cualquier secta o partido si este nombre no mencionara nunca más no se mencionara nunca más y fuera sepultado en el olvido pero si eso no fuera posible que por lo menos aquellos que lo empleen conozcan el significado de la palabra que utilizan dejémonos pues de seguir siempre peleando en la oscuridad vengan vamos a mirarnos unos a otros a la cara y así quizás algunos de ustedes que odian lo que soy amado lleguen a amar lo que soy por la gracia de Dios o más bien lo que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús número uno las marcas distintivas de un metodista no son sus opiniones sobre cualquier asunto su aprobación de tal o cual esquema de religión yo creo que voy a leer solo subrayado ustedes si porque se va a hacer muy largo número uno creemos ciertamente subrayado por mi pues verdad número uno creemos ciertamente que toda escritura es producida por inspiración de Dios y en esto nos distinguimos de los judíos de los turcos y de los infieles asimismo creemos que esta palabra de Dios escrita es la única y suficiente norma para la fe y la práctica cristianas y es en esto que nos distinguimos fundamentalmente de la iglesia de Roma creemos que Cristo es el eterno y supremo Dios lo que también nos diferencia de los socinianos y los arrianos pero en cuanto a las opiniones que no atacan los fundamentos del cristianismo pensamos y dejamos pensar de manera que sean lo que sean ciertas o equivocadas no constituyen marcas distintivas de un metodista tampoco son palabras o frases de cualquier tipo en manera alguna consideramos que nuestra religión o cualquier parte de ella está relacionada con una manera peculiar de hablar con un rebuscado o poco común conjunto de expresiones preferimos las palabras más obvias fáciles y comunes que mejor expresen lo que deseamos transmitir tanto en lo corriente como cuando hablamos de las cosas de Dios de manera que es un craso error señalar a un metodista por sus palabras o por sus opiniones tres tampoco deseamos ser reconocidos por nuestras acciones costumbres o usos de naturaleza diferente nuestra religión no se hace en hacer lo que Dios no ha impuesto o en abstenerse de lo que no ha prohibido no radica en la forma de la indumentaria en la postura de nuestro cuerpo o en la manera de cubrir nuestras cabezas no tampoco en abstenerse del matrimonio o de carnes o de bebidas todo lo cual es bueno si se recibe con acción de gracias de ahí que ninguna persona que sabe lo que dice señalará un metodista por estas cosas actos o hábitos que son puramente indiferentes al no estar determinados por la palabra de Dios cuatro finalmente tampoco se distingue el metodista por hacer recaer toda la fuerza de la religión en una sola parte de la misma si usted dice si se distingue porque creen que somos salvos por la fe solamente yo contesto usted no entiende los términos por salvación quiere decir santidad de corazón y de vida y afirma que ello surge de la verdadera fe solamente puede aún un cristiano nominal dejar esto se está tomando una parte de la religión por el total de la misma luego por ella invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley no establecemos la totalidad de la religión como lo hacen muchos y Dios bien lo sabe en no hacer el mal ni en hacer el bien o en seguir los mandamientos de Dios cinco ¿cuál es entonces el sello? ¿quién es metodista? según tu propia convicción yo contesto metodista es quien tiene el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado quien ama al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas Dios es el gozo de su corazón el deseo de su alma que clama constantemente ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? y fuera de ti nada deseo en la tierra mi Dios y mi todo tú eres la roca de mi corazón y mi porción para siempre seis por lo tanto el metodista está feliz en Dios sí siempre feliz como si le cubriera una fuente de agua que salta para vida eterna y que llena su alma de paz y de gozo el perfecto amor ha echado fuera el temor y está siempre gozoso se regocija en el Señor siempre y aún en Dios su Salvador y en Padre por el Señor nuestro y Padre y el Padre por el Señor Jesucristo de quien hemos recibido ahora la reconciliación habiendo encontrado redención por su sangre y el perdón de sus pecados no puede menos que regocijarse cuando mirando atrás ve el horrible pozo del cual ha sido librado cuando ve todas sus rebeliones desechadas como una nube y sus pecados como una niebla espesa no puede menos que regocijarse cuando mira el lugar en el cual se encuentra ahora justificado gratuitamente y teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque el que cree tiene el testimonio de esto en sí mismo es ahora hijo de Dios por fe y puesto que es hijo Dios ha enviado el espíritu de su hijo a su corazón el cual clama Abba Padre y el espíritu mismo da testimonio de su espíritu de que es hijo de Dios sí este gozo es pleno y todos sus huesos claman diciendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia me hizo renacer para una esperanza viva para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para mí siete y quien tiene su esperanza así de tal modo llena de inmortalidad da gracias en todo sabiendo que esto es la voluntad de Dios para con él en Cristo Jesús en consecuencia recibe todo con alegría diciendo la voluntad del Señor es bueno y sea que el Señor dé o quite igualmente bendeciré el nombre del Señor porque ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación sea en tranquilidad o en dificultad en enfermedad o en salud en vida o muerte da gracias desde lo profundo de su corazón a aquel que ordena las cosas para bien sabiendo que así como toda buena dádiva viene de lo alto nada más que lo bueno puede venir del Padre de las luces en cuyas manos ha encomendado plenamente su cuerpo y alma como a fiel creador en virtud de todo ello por nada está afanoso ansioso o intranquilo dado que ha echado toda su ansiedad sobre Dios que le cuida y en todas las cosas descansa en él después de dar a conocer sus peticiones con acción de gracias 8 en verdad ora siempre sin cesar y sin desmayar esto no significa que esté siempre en la iglesia aunque no pierde oportunidad alguna de estar ahí tampoco está siempre de rodillas o con el rostro dirigido al Señor su Dios gimiendo o llamándole en voz alta porque muchas veces el espíritu mismo intercede por él con gemidos indecibles pero en todo momento el lenguaje de su corazón es este tú luminosidad de la gloria eterna ante ti está mi boca aunque sin voz y mi silencio te habla en esto nunca tiene dificultad y nadie interrumpe su actitud solo o acompañado descansando ocupado conversando su corazón siempre está con su Señor sea que se acueste o se levante Dios está en todos sus pensamientos camina con Dios continuamente con el ojo amoroso de su mente fijo en él y en todas partes viendo al invisible 9 y mientras siempre ejercita su amor a Dios de esta manera orando sin cesar regocijándose en todo momento y dando gracias por todo este mandamiento está grabado en su corazón el que ama a Dios ame también a su hermano y amar a su prójimo como a sí mismo y a cada persona como su propia alma su corazón está lleno de amor hacia la humanidad hacia cada criatura del padre de los espíritus de toda carne él ha hecho el hecho de que una persona le sea desconocida en manera alguna le es obstáculo para que la ame ni tampoco es impedimento el que dicha persona sea o actúe como él no aprueba o que pague su buena voluntad con odio porque ama a sus enemigos sí a los enemigos de Dios también a los malos y a los ingratos y si se ve impedido de hacer el bien a quienes le odian no cesa de orar por ellos aunque desdeñen su amor y lo ultrajen y persigan 10 porque es limpio de corazón el amor de Dios lo ha purificado de toda pasión de venganza de envidia de malicia y de ira como también de toda actitud despiadada o de inclinación maligna lo ha limpiado del orgullo y la altivez que provocan contiendas como escogido el amor de Dios exhorta a vestirse de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia a tal punto que en caso de haber discrepado con alguno soporta y olvida perdonando en la misma forma en que Dios en Cristo le ha perdonado haciendo desaparecer todo motivo de contienda porque nadie puede quitarle lo que desea puesto que no ama al mundo ni ninguna de las cosas que se encuentran en él siendo que ahora el mundo está crucificado para él y él para el mundo y ha muerto para los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida porque todo su deseo se orienta hacia Dios y a la memoria de su nombre 11 de acuerdo con este su único deseo el propósito fundamental de su vida es no hacer su propia voluntad sino aquella del que le envió 12 por el fruto se conoce el árbol porque según como ama Dios así guarda sus mandamientos no solo algunos o la mayoría sino todos desde el menor hacia el mayor lo que Dios ha prohibido él lo evita lo que Dios ha impuesto eso hace y a poco y a mucho difícil o fácil alegre o doloroso para la carne 13 guarda los mandamientos de Dios con toda su fuerza pues su obediencia está en proporción a su amor la fuente de la cual fluye 14 en consecuencia todo lo que haga lo hace para la gloria de Dios que sea útil todo de alguna manera tiende a aplicarse en la forma que sea útil como contribución al avance de la gloria de Dios por medio de la paz y la buena voluntad entre los seres humanos su única regla invariable es y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él 15 los hábitos mundanos tampoco le impiden correr la carrera que tenemos por delante sabe que el vicio no pierde su naturaleza aunque sea moda y recuerda que cada uno dará a Dios cuenta de sí de ahí que no puede seguir a los muchos por hacer mal como tampoco hacer cada día banquete con esplendidez o proveer para los deseos de la carne a fin de satisfacer la lujuria por otra parte debe tener siempre presente las siguientes exhortaciones que surgen de las escrituras a saber no hacemos tesoros en el cielo lo cual sería como tomar fuego en su seno no adornarse con oro o vestimentas costosas hablar mal del fe es muy largo número 16 por último según el tiempo se lo permite hacer el bien a todos a vecinos a extranjeros a enemigos y a amigos lo practica de todas las maneras posibles atendiendo no solo sus cuerpos sino también alimentando al hambriento cubriendo al desnudo visitando los que están enfermos o en la cárcel pero más aún trabaja en beneficio de las almas hablándoles conforme a la capacidad que Dios le ha dado para despertar a quienes duermen en la muerte y está dispuesto a gastar y a gastarse en esto y aún ofrecerse en sacrificio y en servicio a la fe de los demás de tal manera que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo 17 estos son los principios y las prácticas de nuestra secta es decir las marcas de lo que es un verdadero metodista sin embargo si alguien dice que estos solamente son los principios comunes y fundamentales del cristianismo le respondemos pues bien has dicho esa es la verdad me parece fantástico voy a dejarlo ahí porque porque es muy largo la teología de Wesley entonces tiene lo podemos decir cuatro pasos número uno y esto es muy interesante y es muy importante sobre todo en ese tiempo huir de la ira venidera es decir ser rescatado del pecado ser rescatado del infierno es decir salir de lo malo de la depravación humana número dos la salvación la salvación personal el encontrar a Cristo número tres la santidad y aquí hay una parte interna y una externa la santidad interna hacer la voluntad de Dios ya lo leímos ya lo leí y así ya se dieron cuenta ¿verdad? obedecer a Dios servir a Dios amar a Dios orar lo que se llaman las disciplinas de la fe y de la gracia bueno pero la segunda que es externa es la santidad hacia el prójimo no vayan a pensar por favor de que este tema de la santidad hacia el prójimo se puede hacer equivalente a las obras y que la salvación fuera por obras no, no, no Wesley tiene clarísimo que la salvación es por fe sin embargo tiene una serie de mensajes o sermones como se llamaban en ese entonces muy claros del libro de Santiago de la carta de Santiago donde dice si tu fe no tiene obras está muerta entonces lo mira como una extensión natural de la santidad interior el que hay una santidad exterior es decir el servir a los necesitados y su fin ulterior es lograr la transformación de la persona pero la transformación de la sociedad y mira la transformación de la sociedad como una transformación de esos sistemas injustos a sistemas justos a través de las acciones de los santos la iglesia anglicana empieza a tener dificultades con él porque muchos de sus mensajes se están moviendo esta es una palabra en inglés no creo que tenga ningún sentido en español lo que se suele decir el establishment el establishment es el establecimiento pero eso no tiene sentido como lo dije en castellano es el modo de ser de la sociedad entonces a las personas que viven en una sociedad no les parecen los cambios porque ellos produjeron esa sociedad hoy hay una noticia ahorita en la tarde de que la CICIG dio un informe como ya está en sus últimos días y que dice que el Estado de Guatemala no sé dónde lo leí que el Estado de Guatemala sigue siendo un Estado tomado tomado por la impunidad tomado por la corrupción etcétera es una muestra es un sistema injusto o no bueno pero los interesados no están interesados en que cambie entonces los cambios al estilo de la teología de la liberación cambios violentos esa no es la forma porque no se produce un cambio en cambio Wesley comprende que el único cambio puede salir de adentro hacia afuera entonces cuando yo sea salvo y me libre de la ira venidera cuando yo sea salvo y me comprometa con mi salvación por la cual tengo que trabajar todos los días porque el que persevera hasta el fin será salvo entonces voy a vivir en santidad y entonces yo voy a tener un efecto adentro de mi propia esfera y eso va a ir cambiando la sociedad y de hecho la cambió totalmente la cambió totalmente el 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 movimiento de Wesley el movimiento metodista hay quienes dicen incluso historiadores seculares dicen en Inglaterra no hubo revolución francesa porque había metodistas porque en Francia la revolución francesa salió tan cara en vidas no se acuerdan ustedes de todo lo que pasó llegaron a cambiarle el nombre a los días con tal de que no existiera el domingo para que no hubiera día del señor unas cosas tremendas tremendas aparte del reino del terror y toda esa cantidad de sangre derramada etc pero Inglaterra no tuvo esa revolución entonces se dice que fue por este movimiento el movimiento de abolición de la de la esclavitud todas estas salieron de acá ahora la relación de Wesley con la iglesia anglicana tampoco fue solo luces también tuvo sus sombras porque les resultaba una piedra en el zapato por sus mensajes y por la cantidad de seguidores además estos grupos de santidad que comenzaron siendo jóvenes con esa conciencia social que tenían se fueron a meter a los barrios más pobres de londres y los grupos se abrieron donde estaba la necesidad y así se crearon lo que se llamó las clases y clases en el sentido no se le llamaríamos estudio bíblico a las clases y después se formó lo que se llamaban las bandas bandas son grupos de personas que tenían ciertas necesidades miren yo venía en el carro contándole a Cecilia que Wesley estaba tan comprometido con la transformación social que estaba frustrado de que no tenían el dinero para poder cuidar a los enfermos y los llevaban al hospital y tampoco los curaban en el hospital así que dedicó cinco años para estudiar medicina y él les recetaba y dice que los primeros seis meses recetó a 500 y que se curaron o sea el compromiso con el prójimo es un compromiso real entonces yo estoy contándoles todo esto que se resume en esa expresión verdad de ser un grupo de personas que buscan la exhortación que proviene de la palabra número dos orar juntos y número tres apoyarse uno al otro era común en los grupos de Wesley que comenzara tenían diferentes grupos ellos él lo cuenta nosotros les hicimos disponible a ustedes este librito que yo leí y el otro que se llama un informe sobre la perfección cristiana los dos son fáciles de leer los pueden bajar son de dominio público no estamos cometiendo ninguna infracción con tomarlos de la internet son públicos ahí se explica con detalle cómo fue que ellos fueron respondiendo a cada una de las necesidades entonces dice que por ejemplo hubo un grupo que empezó a reunirse ya no en una casa cuatro o cinco sino todos los grupos del barrio y empezaron a orar y dice que oraban hasta entrada la noche entonces se quejaron otros se quejaron y dice pero cómo pasa eso entonces dice después de haber hecho un dedicado estudio me di cuenta que no estaban mal sino que al contrario estaban muy bien entonces nosotros empezamos a reunirnos los viernes por la noche me di cuenta dice que en esos servicios prolongados que comenzaban a las ocho y a veces terminaban a la medianoche Dios hacía maravillas en el corazón de las personas solíamos dar un pedazo de pastel y un vaso de agua pero salíamos tan llenos de lo que el Señor nos daba en nuestros corazones entonces va obedeciendo a las necesidades él mismo dice en el informe si leyeron el informe comienza diciendo no es que supiéramos nada fuimos espontáneamente recibiendo de parte de Dios y haciendo llegó a tener diez mil de estos grupos o sea que se volvió inmensamente importante nunca quiso salir de la iglesia anglicana la iglesia metodista existió a partir de la muerte de él o sea cuando vino la separación o el sisma de la iglesia anglicana pero él nunca provocó ni vivió ni vio un distanciamiento se soportaron mutuamente lo que quería era transformar la sociedad para transformar la sociedad había que transformar la iglesia y para transformar la iglesia había que transformar a las personas eso es lo que él veía y así lo hacía seminentemente bíblico para el que tenga interés en otro punto que es controversial él y George Whitefield viajaron a Estados Unidos varias veces lo que dio inicio a lo que se llama el gran despertamiento americano el inmenso avivamiento que hubo en Estados Unidos el primer gran avivamiento porque se tienen que distinguir los dos y Whitefield y él predicaban a las multitudes así al aire libre Whitefield predicaba incluso encima del caballo para que lo pudieran ver porque eran multitudes las que venían a escucharlos a los campos abiertos el señor se movió de una manera extraordinaria pero se tuvieron su tuvieron su gran polémica su gran discusión la carta de la carta que Whitefield le manda a a Wesley es un monumento verdaderamente en el sentido de la de la prosa y en el sentido del contenido sobre todo porque diferían Whitefield creía en la predestinación o la elección eterna y Wesley creía en la salvación universal o sea que uno era arminiano y el otro era calvinista y pues se los digo como detalle como como detalle entonces qué estamos nosotros tratando de hacer Nosotros estamos tratando de llegar a este punto Creemos que Dios nos ha enseñado todo lo que nos ha enseñado con un propósito Que hemos ido entendiendo nosotros en la sola fe y la sola gracia Y por supuesto solo Cristo y toda la gloria para Dios Y uno que se me quedó por ahí, ¿algún lado? La sola escritura, bueno, lo más importante Bueno, todo es importante Pero solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo Y la gloria toda para el Señor Entonces, empezamos nosotros con nuestro pensamiento protestante Vamos entendiendo las raíces de lo que creemos Vamos nosotros aprendiendo también de, no solo de, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Tenemos a veces la costumbre de tomar un pasaje y predicar el pasaje Esto se llama predicación selectiva La predicación selectiva es positiva, no tiene nada malo Pero también tiene un lado negativo en el sentido de que entonces solo predicamos lo que queremos oír Y eso le ha pasado a la iglesia Y eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad Y para que no hablemos de Guatemala voy a decir nuestra sociedad latinoamericana El mundo está enfrentando sus propios desafíos El mundo desarrollado está sufriendo un embate de parte del Islam Ya hablamos un poquito de eso Pero nosotros estamos sufriendo otro fenómeno Que yo lo denomino de esta manera y parece muy grosero Pero creo que estamos todos evangelizados en América Latina Pero no hemos tenido una reforma protestante Entonces seguimos, igual que éramos antes, solo que un poquito versión mejorada Pero no ha habido un cambio profundo Porque no se ve en la sociedad Entonces, ustedes saben que esa es nuestra visión Ustedes saben que esa es nuestra misión Que hemos estado comprometidos Cuando yo oía esa serie que oí y que yo mismo la prediqué Dice, estoy hablando del 2020 y de la visión Y digo ahí en el cassette, me oí Todavía eran cassettes Y digo, hoy que estamos en 1992 Quiere decir que hace 27 años Entonces, estamos comprometidos Y yo veo esto como un camino por donde Dios nos lleva Entonces, hemos avanzado Y eso nos queda un domingo, ¿verdad? Y luego tenemos el 8 Entonces, les voy a explicar un poco lo que hay en nuestro corazón En nuestro corazón tiene que haber un momento No es obligación para nadie Porque Wesley también nos cuenta que muchos Lo sintieron muy duro y se echaron para atrás y retrocedieron Pero debe haber un momento En el cual haya una No le voy a decir dedicación porque ustedes me dirían Pero yo ya soy salvo Entonces, le voy a decir rededicación Con plena conciencia Haciendo un pacto Un pacto de santidad El domingo yo voy a hablar de la palabra pacto Y voy a hablar de la palabra santidad Ya enfocándome al próximo domingo Pero yo adelanto con ustedes Lo que buscamos entonces es tener Una oportunidad Voluntaria Solo si lo deseamos De encontrarnos con el Señor Y todo esto que le ha venido mostrándonos Del arca Sacada del tabernáculo del testimonio de Moisés Llevada al tabernáculo de David Expuesta a la gloria de Dios Además, ojo No solo expuesta Sino recuperada Porque si se acuerdan que cuando muere Elí, Ofni y Fines Entonces la nuera que va a dar luz a un hijo Le llama Icabod Que quiere decir La gloria fue traspuesta La perdimos Bueno, acá recuperada Todo, todo tiene una claridad y una concatenación Entonces, lo que queremos es proveer de una oportunidad Donde nosotros podamos hacer ese pacto De santidad con Dios Hoy entendemos un poquitito más Ese pacto de santidad No es solo la salvación Que seguramente todos ustedes ya deben ser salvos No es solo al haberse libertado del infierno No es solo al haber recibido el nuevo nacimiento Sino que es ahora El compromiso de vivir exclusivamente para Él No me ha dado tiempo de tocar el tema del discipulado Pero ya me va a tocar Donde nosotros nos damos cuenta Que no tenemos ningún derecho a tener voluntad Si ni siquiera Cristo la tuvo Señor, si puede pasar esta copa de mí que pase Pero Señor, que no sea mi voluntad Sino la tuya Entonces, repito, el 8 O a partir del día 8 Lo que queremos es un acto profético Es un momento Donde podamos, los que deseamos Hacer ese pacto de santidad con Dios Ese pacto de santidad Vuelvo a repetir No es solo haber huido del infierno No es solo haber recibido el nuevo nacimiento Sino que es exponerse Con los cinco sentidos Con toda la mente Con todo el corazón Con toda el alma A servir a Dios Y a hacer su voluntad Y esto tiene dos lados El interno El mío con él Y dos, el externo Hacia el prójimo Hacia nuestra sociedad Y yo creo que Dios Va a moverse en este país Y que vamos a ver la visión de transformación De la que tanto hemos esperado